¿Alguna vez han cocinado alfalfa a la mexicana? ¿Alguna vez han cocinado alfalfa a la mexicana? Sí, como ustedes lo acaban de escuchar, alfalfa a la mexicana Es una receta que se ha ido elaborando aquí durante varios años Y el día de hoy estamos acompañados de mi mamá El día de hoy nos va a ayudar con esta receta Quédense con nosotros porque hoy aprenden receta nueva Hoy aprenden a cocinar, así que nosotros aquí iniciamos Hola, buenos días, soy la mamá de Israel Y hoy estrenamos nueva playera haciéndole promoción al Israel, al chiquitín Hoy vamos a cocinar alfalfa a la mexicana Aquí tenemos nuestra alfalfa de crecimiento más o menos Tiene entre 15 y 20 días Vamos a ocupar jitomate Dos jitomates, dos chiles, media cebolla, sal y aceite Lo que vamos a hacer es empezar a cortar la alfalfa Y después lavarlo La alfalfa la vamos a cortar así en pedacitos o en trocitos Ya tenemos lista nuestra agua para enjuagarlo y pues lo echamos para acá ¿Sabías que la alfalfa tiene un ciclo vital entre 5 y 12 años? Esto dependiendo de la variedad y el clima La alfalfa es originaria de Persia Se cree que su primer uso humano fue para alimentar caballos de guerra El alfalfa es familia de las legumbres como las lentejas, los garbanzos Pues esto ya sobraron porque le quitamos porque está un poquito duro Que no está tan muy duro pero pues ya le quitamos Aquí lo que se consume es lo más tiernito O sea lo más tiernito que se pueda consumir Lo vamos a enjuagar para quitarle el polvito Porque como esto es de la milpa Pues tiene tantita tierrita Los brotes que utilizamos contienen vitamina A, complejo B, B12, C, D, E, G y K, fósforo y hierro En lo que cortamos la cebolla, el chile y el jitomate Ya vamos a poner nuestro sartén para que se caliente Ya nuestro sartén está caliente Vamos a agregar un poco de aceite Lo que agregamos de aceite fue como de dos cucharitas En lo que calienta el sartén vamos a cortar los chiles, el jitomate y la cebolla El chile lo cortamos en cuatro partes en forma de cruz Y luego ya lo cortamos en pequeños cuadritos Vamos a cortar la cebolla Igual lo vamos a cortar en cuadritos Ya nuestro sartén está caliente Vamos a freír la cebolla y los chiles En lo que se fríe la cebolla y el chile Vamos a cortar nuestro jitomate La cebolla y el chile ya está frito Vamos a agregar el jitomate Vamos a agregar la alfalfa Vamos a agregarle media cucharita de sal La hoja de alfalfa se utiliza ya que tiene cualidades nutritivas Contiene más proteína que la mayor parte de los vegetales La alfalfa se puede emplear para medicamentos Podemos utilizar las hojas, los brotes y las semillas Se puede utilizar en algunas enfermedades Por ejemplo enfermedades renales, enfermedades de la vejiga, colesterol alto, diabetes, artritis reumática Nuestra alfalfa ya está listo para disfrutar Amigos así es como se ve la alfalfa a la mexicana Podemos notar el jitomate, la cebolla Chequense nada más Esto aparentemente parece quelite de malva Hey amigos Después de 20 minutos de estar sazonando el alfalfa con el jitomate y la rica cebolla Ya les mostramos algunas imágenes en pantalla Quiero que vean todavía que chequen nada más la consistencia Tiene un color verde, amarillo Este es el color Ahorita les vamos a mostrar Vamos a hacer la degustación para decirles que tal sabe esto Pero tiene un aroma delicioso Tiene un aroma como a quelite Ahora nada más vamos a probar Señores, hacemos un rico taquito Chequen Una tortilla recién hecha en comalito Y para adentro Pues amigos acabamos de hacer la rica degustación de nuestro guiso el día de hoy Pues mucho se les ha de hacer raro y han de decir Oye es porque cocinas alfalfa En realidad es un platillo que ya se viene consumiendo desde hace mucho tiempo Solo que se ha perdido Y a mucha gente no lo elabora Y en esta ocasión quisimos mostrarles esto Aparte de que el alfalfa es muy nutritivo Ya les dimos bastante información anteriormente de todo esto Y también me comentaba mi mamá que en un tiempo se utilizó el alfalfa Bastante para los niños que estaban enfermos de anemia Que estaban enfermos de peso Y pues ustedes han visto que mucha gente lo consume en jugos verdes Quiere decir que el alfalfa pues no solamente es para animales Sino también se puede consumir para personas En esta ocasión tuvimos el gusto Tuvimos el placer de mostrarles esta receta Que en realidad es muy sencillo Ustedes vieron todos los pasos Así que lo pueden hacer en casita Lo único que si deben de tener mucho mucho cuidado Es al momento de ir a la milpa Y escoger el alfalfa Recuerden que debe de ser un alfalfa que tenga 20 días Después de que se hizo el corte Para que esté muy tierno Y cuando lo vayamos a cocinar Pues el alfalfa está un poquito amargo El alfalfa tiene un ligero sabor amargo Pero si a ustedes no les gusta nada para nada lo amargo Pueden hervirlo de 10 a 15 minutos Y ya lo tienen precocido Ya nada más hacen un guisado Lo frían Agregan todos los condimentos Y uff va a quedar una delicia El día de hoy pues que gusto compartirles todo esto El aroma que tiene es como aquelite Tiene un aroma a hierba Tiene un aroma verde Y la consistencia del alfalfa es suave Es muy suavecita También les decimos Chequen no vayan a agregar el tallo Porque el tallo si pues Puede que esté un poquito duro Entonces no agreguen tallo Así es como sabe el alfalfa También el de jitomate y la cebolla Les da un toque muy especial De verdad que la receta del día de hoy Me gustó bastante Tenía rato que no probaba esto Ya hace mucho tiempo Y decidimos mostrarles Decidimos enseñarles Esto junto con mi mamá Que ella es la que lo ha elaborado Pues ya tiempo atrás Y pues hoy nos sentimos contentos Hoy nos despedimos Hagan esta receta en casa Denle pulgarcito arriba Suscríbanse Comenten Y nos vemos en el próximo video Nos vemos hasta la próxima Cuídense Chau 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 Chau